Y el sector empresarial reveló que hay atrasos en el desarrollo económico. Según ellos, el Estado está cerca del colapso. Durante el foro hacia el colapso del Estado, que fue presentado por Cámara de Comercio, empresarios dieron a conocer los resultados relacionados a los siete meses de gestión del binomio presidencial. A criterio de Jorge Briz, presidente del ente empresarial, el 60% de los 900 agremiados de la Cámara señala que no hay avances en el tema económico. El 65% establece que la economía ha empeorado. Se ha mantenido igual el 31% y ha mejorado el 3.7%. Y yo me atrevería a afirmar que en el sector agro también es bastante parecida a la cifra. Quizás uno de los temas más importantes que nosotros vemos totalmente abandonados es el respeto a la ley. Al respecto, autoridades del Ministerio de Economía consideran que la desaceleración de los mercados internacionales está afectando a Guatemala. Por aparte, el Ejecutivo considera que los retrasos en proyectos de infraestructura se originan por la lentitud de los procesos que establece la ley. Los ajustes del FMI le dan una baja al crecimiento global, del crecimiento del PIB global, lo que significa que las economías a nivel mundial están haciéndose más lentas. El informe de la Organización Mundial del Comercio también reporta que hay una caída más o menos del 6% del comercio mundial. Entonces, todo esto influye en los resultados de Guatemala. Bueno, que se están haciendo las cosas bien. Hay algunos sectores los cuales se han visto afectados. Por ejemplo, se dejó de comprar mediante sistema abierto en medicamentos y se ha empezado a trabajar en un sistema de subasta invertida. Esto obviamente ha afectado a algunos sectores. Ha habido quizás alguna demora en esta ejecución, pero es en el sentido de hacer las cosas bien como se debe y no malgastar los recursos del Estado. Como medida de apoyo al Ejecutivo, Cámara de Comercio presentará la próxima semana una propuesta de reforma fiscal a criterio de empresarios. La iniciativa se orienta a fortalecer la recaudación. Cámara de Comercio